La Semana en Llanaguara Visto y participado de la noche de aniversario y las diferentes actividades por el 142 aniversario de la Villa Hermosa de Llanaguara Estamos nuevamente con la información para todos ustedes Recuerden vecinos de Llanaguara que estamos en los últimos días de la amnistía tributaria Una buena oportunidad para regularizar los pagos Ahora si, bienvenidos nuevamente amigos y vamos a conocer los titulares Estos son los titulares Ante llegada de lluvias limpian torrenteras para evitar daños a los vecinos y sus propiedades Se recuperan veredas y sardineres en todo el distrito de Llanaguara Vías peatonales no tenían mantenimiento mucho tiempo atrás Responsable del área de limpieza de Llanaguara señala los horarios de recojo de basura para mantener el distrito limpio Con responsabilidad se desarrolló el simulacro de sismo nacional Llanaguara es considerado el distrito más seguro de Arequipa Gracias al trabajo de 68 serenos debidamente preparados Esto y mucho más en La Semana en Llanaguara Muy bien amigos, conocidos los titulares, vamos al desarrollo de la información Iniciaron los trabajos de la limpieza de la torre entera que pasa por Chullo en Humacoyo del distrito de Llanaguara Se informó para que no haya problemas con los inmuebles que están cerca a esta vertiente Inicia este programa, veamos Como medida de prevención, la Municipalidad de Llanaguara viene desarrollando un programa de limpieza de la torre entera Que cruza gran parte de la zona de Humacoyo Con el objetivo de que las lluvias no causen problemas a los vecinos que viven cerca a esta vertiente Según se informó, la torre entera Chullo, como se le conoce O al mejor modo arequipeño, la Lloglia de Llanaguara Tiene una particularidad muy interesante Es la única torre entera con verdor en casi todo su trazo Como lo señala el responsable de esta área, Max Paredes Estamos acá haciendo limpieza, barrido, recojo de tierra Actualmente hemos hecho ahorita en la metropolitana Y ahora conjuntamente estamos haciendo esto de previniendo, previniendo las lluvias Ya sabe que entra la torre entera, trae escombros, todo eso para prevenir Para los vecinos, para que no lleguen a extremos de colapsaciones de todo este material Ya, ¿desde dónde a dónde va la torre entera? Hemos comenzado desde Puente Concordia y vamos a combinar en la parte de abajo que es de, con linda, con Sachaca Ya, esa es toda la torre entera que cruza por el distrito de Llanaguara Así es, indudablemente que es una torre entera bellísima Yo pienso que ahora con lo que hemos hecho arriba Quiero que los vecinos vayan a ver la maravilla de esta torre entera Es la única torre entera que tiene verde Todo su caudal de acá hasta acá es verdecito Yo pienso que van a ver la torre entera como está quedando Está quedando bellísimo El responsable de esta área también manifestó que el trabajo de mantenimiento y limpieza es permanente Ya que el caudal no se puede calcular si será grande o regular La Municipalidad de Llanaguara lleva a cabo esta campaña en prevención Para que nada grave le suceda a los vecinos ni tampoco a sus inmuebles Es un mantenimiento permanente Porque no sabemos cómo va a ser el ingreso Va a ser bastante agua, qué sé yo, muchos escombros Entonces va a ser un permanente Respectivo Lo que estamos haciendo acá, señor Ya, ¿qué le pediría a los vecinos para que no arrojen basuras, bolsas, todo eso Para que la limpieza, pues, dé su efectividad, ¿no? Inqueprarles, por favor, vecinos de Llanaguara Avísennos de esos malos vecinos para nosotros sancionarlos, multarlos Venir y con su aviso de ellos Poder nosotros multarlos Prevenir, que no colaxen, no boten escombros, no boten perros muertos Tantas cosas que nos hacen acá Pero nosotros estamos permanentemente acá Haciendo unas rondas permanentes para que no sucedan esas cosas Y continúa el programa de recuperación del ornato del distrito de Llanaguara Se están construyendo veredas, sardineles Entre otros, en diferentes puntos de nuestro distrito Después de implementar el drenaje pluvial en Llanaguara La División de Obras Públicas de la Municipalidad Viene desarrollando el programa de recuperación de veredas y sardineles en la jurisdicción Se trabaja en estos momentos en varios puntos previamente designados Así es, dentro de lo que es mantenimiento vial Estamos viendo el tema de la recuperación de veredas, vermas Y a su vez, en muchos casos, también estamos trabajando lo que son rampas Y las tapas de buzones que andan robando, tapas de desagües Tenemos ya un proyecto integral de lo que va a ser la recuperación de las veredas De la Cuesta del Ángel Por estar ubicado en zona monumental Ha sido remitido al Ministerio de Cultura Y estamos a la espera de la devolución Para poder empezar a trabajar ese tramo Después, ahorita estamos trabajando por la calle Lima Tenemos otra cuadrilla que está trabajando en abogados Hay otra que va a empezar a trabajar lo que es el chullo Y así, diferenciando las cuadrillas distribuidas por el distrito Y también teniendo en cuenta que nuestro presupuesto no es muy favorable Tratamos de atender a los documentos que nos hacen llegar a nuestros vecinos Y solo decirles que la municipalidad está enfocada en embellecer el ornato de nuestro distrito En otro momento, Vera Madariaga manifestó también que en breve se pondrá en marcha La recuperación y puesta en valor de la calle La Recoleta Parte del circuito turístico que se implementará junto a la Municipalidad de Arequipa y el Mincetur Se trata de crear un circuito turístico entre Puente Boroñesi, Beaterio, Recoleta, Calle Cortaderas y la Plaza de Llanaguara Así es, estamos trabajando en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa Específicamente con la gerencia del Centro Histórico y con Mincetur Usted lo ha dicho, va a ser una ruta, una ruta turística La Municipalidad Provincial ya cuenta con su proyecto de recuperación de toda esta zona Y había quedado todo el tramo que le corresponde a Yanaguara, había quedado excluido Entonces estamos ahora trabajando, continuando donde culmina la Provincial Empieza todo el tramo de Yanaguara Estamos por muy buen camino, ya tenemos la propuesta arquitectónica La cual esto tiene que ir avanzando de acuerdo a las observaciones y a los vistos buenos Que nos den Mincetur y también la Municipalidad Provincial En vista que este va a ser un proyecto bastante grande Y va a cambiar definitivamente todo el ornato de esa zona Que actualmente se encuentra abandonada Amigos, vamos a una pausa No sin antes recordarles que estamos en los últimos días de la amnistía tributaria en Yanaguara Una buena oportunidad para regularizar los pagos Vamos a la pausa, retornamos inmediato ¡Suscríbete al canal! Vecino de Yanaguara Vecino, únete a la gran bicicleteada de todos los domingos Tenemos un circuito solo para bicicletas y deportistas Desde el Parque del Colegio Internacional Avenida Víctor Andrés Belaunde Vía Metropolitana Llegando al Parque de la Urbanización Magisterial Hagamos deporte en familia Practicando trote, caminata, volei, danza, futtenis y mucho más Ven con nosotros y participa todos los domingos Grandes regalos y premios en la ciclovía recreativa Yanaguara Saludable Te esperamos desde las 7 de la mañana Este y todos los domingos en Yanaguara Municipalidad de Yanaguara Más de 34 obras realizadas con el menor foncomún de Arequipa Drenaje pluvial Reasfaltado total de la Urbanización Primavera Parque Magnopata Construcción de muro de contención en Pampa de Camarones Y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos Yanaguara, desarrollo y cultura La Municipalidad de Yanaguara y el Gobierno Regional de Arequipa Desarrollan la campaña de preservación del medio ambiente Con una cultura de paz y valores Esta loable iniciativa invita a los niños a entregar voluntariamente sus juguetes, videos O artículos violentos que incentiven la hostilidad entre ellos Como armas o granadas Entre los objetivos de la campaña Se quiere inculcar entre los jóvenes La alta peligrosidad de la manipulación de armas Y preservar el medio ambiente Construir una cultura de paz Es compromiso de todos Municipalidad de Yanaguara Muy bien amigos, retornamos con la información No se olviden de buscarnos en la dirección de Facebook Te amo Yanaguara Para que conozcan en fotografías Las diferentes actividades de nuestro distrito Y se les recuerda precisamente a nuestros vecinos Los horarios de recojo de basura Para que no haya problemas con las bolsas de basura en las esquinas Los horarios van desde la mañana, mediodía y en la tarde A continuación les presentamos al gerente de esta área Quien da detalles al respecto El servicio de recojo de basura en el distrito de Yanaguara Ya cuenta con una nueva compactadora El responsable del área, Max Paredes Insta a los vecinos para que no saquen la basura En horarios que no pasa el carro basurero Para tener un ornato presentable a los visitantes Pero lo más importante Que no se conviertan estas bolsas de basura En focos infecciosos Que puedan afectar la salud de los vecinos El recojo de basura es permanente Con el primer turno a las 5 de la mañana Es una programación que tenemos permanente Una programación planificada, estudiada Simétricamente A qué hora tiene que pasar Empezamos a las 5 de la madrugada Entonces, este recojo es hasta las 10 de la mañana Eso quiere decir que a partir de las 10 de la mañana Ellos no deben sacar basura Esperar el turno de tarde ¿A qué hora es el de tarde? El de tarde comienzan a la 1 Y termina a las Más o menos a las 5 de la tarde Que se va al botadero Y es más, vecinos A veces yo quisiera decirles Muchas cosas más que tenemos Pero si les digo Que hay otro turno más Ellos ya comienzan a sacar la basura Entonces estamos nosotros constantes Aparte que hacemos un patrullaje constante de la basura Yo les recomiendo, vecinos, por favor Ustedes saben A qué hora pasa el carro recolector No saquen la basura Antes ni después Escuchen al campaneo Y por favor, ahí recién saquen la basura, por favor Nosotros tenemos un pool de maquinaria Nuestro alcalde Nos ha dado una compasadora nueva Un cisterna nuevo Entonces estamos ya cumpliendo con los horarios De igual manera el responsable del área manifiesta Que se está haciendo un seguimiento De algunas personas que deliberadamente Arrojan basura en las veredas Perjudicando el ornato del distrito Con el riesgo de provocar focos infecciosos Bueno Estamos justamente ahorita Ya haciendo un seguimiento Yo estoy viniendo desde las 4 de la madrugada Entonces haciendo seguimientos En los sitios donde ellos botan la basura Yo los tengo ya Los sitios críticos ¿No? Por ejemplo Banco de Comercio Ahí me siguen botando la basura Y he hecho el seguimiento Y me doy con la sorpresa Que son también Señores de Caima Que botan en Yanaguara Como es un sitio donde está Digamos la mitad de La calle Tronchaderos Es de Caima Y Yanaguara Entonces ¿Qué pasa? De que nosotros estamos haciendo estos seguimientos Y vamos a comenzar a poner multas Cumpliendo con las normativas nacionales Se cumplió el simulacro de sismo En el distrito de Yanaguara No solo al interior de este local Sino también En distintos lugares Previamente Destinados Para el simulacro nacional de sismo Veamos Demostrando total civismo y responsabilidad Se desarrolló el simulacro de sismo programado a nivel nacional Para el pasado 15 de noviembre El área de defensa civil de Yanaguara Dispuso las acciones que ya están previamente programadas Para un previsto de esta naturaleza La simulación del movimiento telúrico Que alcanzó grado 8 en la escala de Ritter Puso en alerta a toda la población Se disponen diferentes puntos de concentración En el local de la municipalidad Y algunos otros puntos fuera de este local Como en este caso El supermercado Franco Donde todos los trabajadores Participaron de manera activa De todas maneras es muy conveniente Porque esto Da una previsión Para algún terremoto que haya Nosotros vamos a estar preparados Entonces debemos siempre Tomarlo con seriedad Y seguirlo haciendo ¿Han tomado medidas junto con el alcalde Para esta acción de simulación? Así es Sí, sí De todas las medidas del caso Y también en estas pruebas en vacío Salen pues nuevas cosas Que hay que tomar en cuenta Señor alcalde Se cumple dentro y fuera del municipio Esta acción de simulacros Hoy día Hay que saludar la seriedad Que le ponen A este tipo de simulacros Las instituciones Y las personas Sobre todo que Forman parte de la comunidad de Yanaguara Hay que saludar Hay que saludar ese grado de civismo Y también La cultura De prevención Que se viene Generando en el país No es cuestión de juego El alcalde Elvis Delgado Quien a la vez es presidente Del comité de defensa civil Junto a la gerente De esta área Activaron el COE Para conocer detalles De las consecuencias Del terremoto Reportado en primera instancia Que aún había 15 personas desaparecidas Varias de las viviendas Habían sido afectadas Cerca al centro histórico De Yanaguara Atento Charlie Atento Charlie Bueno vamos a ver El reporte Desde la municipalidad Distrital de Yanaguara A cargo del presidente Del comité de defensa civil Local de Yanaguara Correcto Correcto Bueno Siendo las 10 con 42 minutos Procedemos a dar el reporte En Arequipa A las 10 horas Ha ocurrido un sismo De gran intensidad 8 grados En escala de Richter Y entre 7 y 8 En escala de Mercalli Con una profundidad De 35 kilómetros Se registra Un alto grado De destrucción Como el desprendimiento De sillares En casonas antiguas En Antiquilla por ejemplo Hay 30 viviendas antiguas Que han colapsado En calle Tagna En calle Misti Han colapsado 20 viviendas Y en el Cerrito San Vicente Colapsaron 3 viviendas Caída de postes También se registra En la organización Paisajista chilina Produciéndose un corte De fluido eléctrico En todo el distrito Colapso de canales De regadío Provocando aniegos En una población Afectada aproximadamente De 3 mil personas Vamos a proceder A trasladarnos Al área Donde son La parte Marginal Lateral Del río Chile Donde por el incremento De las aguas Que ha subido A un promedio De 230 metros cúbicos Por segundo Puede afectarse Vamos a proceder A la evacuación De la población De la urbanización Magnopata Y en previsión También De la urbanización Paisajista chilina Copiaron Atento Charlie Sí, por servicio Para confirmar Información En total Serían 53 viviendas Colapsadas A nivel de todo Yanaguara Y bueno Al momento No tienen Luz ¿Correcto? Sí 40 viviendas Colapsadas 13 inhabitables Y la población Afectada Que les hemos Mencionado ¿Algún herido Fallecido Delta 2? Sí Hay heridos Tenemos 8 heridos Registrados Que han sido Evacuados Estos registrados En el establecimiento Franco Pero no son De mayor consideración Y existe también En el municipio Un herido Que también Ha sido Trasladado Al centro De salud De la posta médica Yanaguara Amigos Vamos a la pausa Última pausa En nuestro programa Volvemos De inmediato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los domingos En Yanaguara ¡Suscríbete al canal! 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 Y la ruta ciclística Yanaguara Saludable Está en su fase final Los programas Están bastante Muy concurridos Por los diferentes vecinos De todas las edades Que es lo más interesante Previendo algún tipo De enfermedad Cardiovascular Vamos a ver La fase final De la ruta ciclística Yanaguara Saludable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez más vecinos de Yanaguara se suman a la Ruta Saludable, circuito que congrega cientos de vecinos de diferentes puntos del distrito, como Pampa de Camarones, Fátima, Humacollo, entre otros. En esta jornada dominical deportiva no solo se pasea en bicicleta, sino también se ejercita con aeróbicos, vole y futi, bailes, entre otros. Domingo a domingo Yanaguara viene cumpliendo con la ruta ciclística, tomando en cuenta que la regular práctica deportiva evita la aparición de algunas enfermedades asociadas al sobrepeso, como la temible diabetes o artrosis. Cada vez son más vecinos de diferentes edades, incluso personas de la tercera edad, poniendo el buen ejemplo participando de los domingos saludables en Yanaguara. A la una, a la dos, a la tres, me llegó. 52, 45, 86. ¡Es correcta se lleva la bicicleta! A ver. Tu nombre, amigo, tu nombre. Tu nombre y de dónde viene. Mi dirección. Mi dirección. Mi respuesta es de la calle Chuyo 406. De la calle Chuyo, el vecino de nuestro distrito Yanaguara, se va a llamar su bicicleta. ¡Felicidades! 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 Gracias, David. Ya está con la suite, se han llevado sus bicicletas muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias a todos, ya saben. ¡Felicidades! 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 Como premio a su esfuerzo, domingo a domingo se incentiva a los participantes sorteando diferentes regalos y bicicletas. La jornada de salud deportiva continuará todos los domingos y nuestro punto de reunión es el Parque del Colegio Internacional a partir de las 7 de la mañana. Pero pueden acudir en las siguientes horas y acompañarnos en los deportes y juegos. Y efectivo accionar de Serenazgo en Yanaguara permite capturar ladrones que se atreven a pisar esta jurisdicción. Serenazgo nos proporcionó un video de las actividades que desarrollan diariamente. El servicio de Serenazgo de Yanaguara, dentro de sus diferentes actividades de prevención, presentó un video de la captura de un presunto ladrón que procedía de la avenida Ejército, el cual fue denunciado a la central de Serenazgo por mostrarse sospechoso en una tienda de productos telefónicos. El jefe de esta área y el asesor externo de seguridad ciudadana, comandante El Arguanqui, detalla acciones de su comando de operaciones en el distrito, adelantando que el cuerpo de Serenos lo conforman 64 personas. En total, el servicio de Serenazgo lo conforman 64 personas. Obviamente que de ahí hay que hacer la repartición de grupos. Para el caso son tres grupos de trabajo que tenemos permanentemente. Tres grupos operativos que trabajan en tres turnos igual durante las 24 horas del día. Acá se debe incluir a supervisores, a los encargados de la central base y los Serenos de trabajo operativo propiamente en el campo. ¿Y el apoyo logístico que tienen? El apoyo logístico es muy adecuado. Últimamente el alcalde ha comprado unidades móviles nuevas, que se han sumado con cinco unidades operativas de trabajo para las calles. Y últimamente también han comprado una ambulancia que le hemos denominado un vehículo de auxilio rápido. En otro momento, el oficial en retiro manifestó que el distrito se ha dividido en cinco zonas para la estrategia de patrullaje, junto a efectivos de la Policía Nacional. Además, dijo que no existe una zona específica de alta peligrosidad y que la Municipalidad de Yanaguara tiene al momento tres líneas telefónicas al servicio de toda la comunidad, una de las cuales es gratuita. Las labores de patrullaje lo hemos dividido en cinco, en cinco zonas. Cinco zonas debidamente demarcadas y a las cuales colocamos gente y vehículos en cada una de ellas y de esta manera coberturamos hasta el último rincón del distrito. Ahora, en cuanto a la estadística delictiva y los pedidos de auxilio, esto es ahora muy relativo porque la delincuencia ha crecido en todas sus modalidades. Entonces, se puede presentar en determinada zona u otra indistintamente. No tenemos verdaderamente zonas fijas de mayor incidencia delictiva, pero sí de mayor movimiento de vehículos. Por ejemplo, la Avenida Ejército, el Parque del Avión, el Parque de la Policía Nacional, la zona de los bancos, en fin. Pero una estadística propia que diga en tal o cual zona hay más, no. Son cuatro líneas que están acá en el serenazgo. Son una línea fija que es el 48-50-50. Tenemos una línea gratuita que es el 0-815-821. Los vecinos no van a gastar ningún sol por estas llamadas. Y un RPM, si la emergencia es alertada por algún vecino, es el numeral 026-4675 y un celular que es el 97-84-74-675. Amigos, una vez más les vamos a recordar, antes de despedirnos, que estamos en los últimos días de la amnistía tributaria. Pueden apersonarse a nuestras oficinas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y también los sábados, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía. Una buena oportunidad para regularizar los pagos. Larry y C les agradecen la sintonía. Volvemos el próximo sábado, siempre a las 5 y 30 en Viva TV, Canal 4 Arequipa. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.